Se llamaba Ramona. Tenía un vestido de lunares azules, un sombrero con flores y una cartera de cartón amarilla. Su origen era oscuro. Había sido animal de la clase mamífero cuadrúpedo, en realidad un chancho. Esto, que en otros casos hubiera sido una limitación, no lo fue para ella. Ella era tratada como una señorita, por mí. Hacía ya varios años, en unas navidades había entrado a la casa en una caja envuelta en papel de colores, cuando el día que cumplí cinco años no encontré la muñeca esperada, sino un libro de hadas. Y pensé lentamente que me lo reservaban para el día del árbol y de comer turrones. Navidad. Ahí me la regalarían. Cuando abrí aquel paquete entonces y se asomó un chancho de trapo, sonrosado, con delantal y gorro de cocinero, comprendí que la vida venía complicada, el destino torcido y el mundo era un enigma. Quizá llorar a gritos hubiera sido la solución más simple, pero no. No. Ante las derrotas un sentimiento extraño surgía de inmediato en mí, con un tachín, tachín de tambores, trompetas, clarinetes. Lo que era, no era. Sería de inmediato lo que yo había querido que fuera. Y así fue. Así fue que aquel chancho, que había sido cosido y armado como chancho, que había sido comprado como chancho, que lucía como un chancho tal cual, sin discusión posible, fue mutado a la tan codiciada categoría de muñeca señorita. Sí, le saqué las orejas. Se las saqué porque delataban mucho su origen de porcino. Pinté sus mejillas con rojo colorete y le armé aquel vestido repleto de volados con plantitas azules, un sombrerito con rosas y cintas de colores. Ramona era apacible, discreta, obediente. La llevaba hasta el parque, la bañaba a la tarde y la secaba al sol. Después coloreaba de nuevo sus mejillas y volvía a vestirla para esperar la cena. A la noche dormíamos muy juntas y abrazadas. Yo le contaba todo, todo. Y ella me aconsejaba, me ayudaba a pensar las cosas complicadas y también consolaba mi alma dolorida. Cuando me habían retado, bueno, jamás nos separábamos, nunca. Nos amábamos mucho. Y fue pasando el tiempo y llegaron los días de marchar a la escuela, de hacer los deberes, de pasar de grado. Y Ramona seguía de cerca mis historias de las cuentas y los dictados. Al pasar a segundo grado, prometieron en casa que habría una sorpresa para mi cumpleaños. Un olorcito a torta nos despertó temprano. Nos vestimos y fuimos a espiar la cocina. Y Ramona y yo supimos que había fiesta a la tarde. Yo tendría siete años entonces. Y un vestido nuevo. Nos pasamos el día en los preparativos. Yo limpié mis zapatos con tiza diluida y planché su vestido y le arreglé el sombrero. Y a las seis de la tarde llegaron mis dos primos y mi amiga Carmina. Después dos compañeras de grado y el hijo del portero. Estábamos jugando arriba de mi cama con un juego de té, regalo de mi tía, cuando entraron mis padres con una caja grande y un enorme alboroto. El premio, el premio, la sorpresa por pasar a segundo grado, por tener buenas notas, por muy bien en conducta. La muñeca, la grande, la que había pedido cuando cumplí los cinco. Con su vestido largo, su capota de seda, sus zapatitos blancos y los ojos azules, azul. Con pelo de verdad, dijeron mis amigas. Ya no se veía nada. Era de noche. La rendija de la luz de mis padres no se asomaba al patio ya. Se oyó la campanada del reloj de la iglesia. Ramona no dormía. La tenía abrazada y lloramos bajito durante largo rato. Después lo decidimos. En realidad, yo lo pensé y ella no dijo nada, pero estaba de acuerdo. Me levanté temblando. Tanté la cama, el sillón, la repisa. Cuando toqué la seda de la capota roja, pensé que era difícil decidir en la vida y vivir en el mundo. La empujé despacito. Murió contra la mesa. Los lamentaron todos. Un horrible accidente. El viento, la gata, tal vez. Me prometieron una muñeca nueva para el año siguiente. Era de noche, en el cuarto, tarde. Hacía los deberes sentada en una mesa cerca de la ventana con buena luz. Porque así, mientras tanto, se entretenía Ramona en mirar a la calle. Ahora le gustaba. Le gustaba mucho que la miraran, desde que se lucía con su vestido largo, su capota de seda, sus cabellos rubios. Preciosa.